...de la categoría de la ciudad que tenemos ahora, 34 años... ...mira que el vencido mujer sería la carrera de la ciudad que es una bella princesa... ...ahí tenemos a Camila Avellaneda en primera posición... ...aguantando la presión del Génesis Barcelona, Adrián Prieto... ...ahí está, recta final para ellos, recta final para ellos, victoria para Avellaneda.